Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte la otra Muy buenas, aquí estamos Un día más volando por los aires Ya está, ya hemos hecho el hillbill Ey, que esas eran mis escaleras modernas, chavalote ¿No te gustan mis escaleras? Ojalá supieras hacer Aquí tiene que ser una entrada fugaz Para tentar, romper los spawners e irse Yo no veo un pimiento lo mismo Vale, detrás de nuestro Roto, roto el nuestro Cuidado que yo, que no lo haga ¡No! Te ha disparado a ti, me ha dado a mí Ya me encargo del spawner Ya me voy a spawner Entras, por favor, que tengo un polimilla No puedo entrar Es que no me dejan entrar Ahí salí yo, te digo Vale, ya está, ya he entrado No me han dado una mierda Suerte del superset Que llevo ya por defecto No hay nada, me he cerrado No, archival te has ido para el otro lado Tronco Empieza a entorchar esto un poco Por aquí, archival Si me has educado, no entra por la puerta Knock, knock Knock Ah, que hay mucho anvil ¿Ha entrado por la puerta? Se la roja, cabrón Ah, aquí hay una TNT Si te ocurra apretar esto ¿Lo has visto? ¿Qué me estás contando, pibe? Mira esto, ven Tuvo aquí, aquí Yo nunca uso la TNT Un momento Knock, knock Mira, eh Mira que knock, knock Knock, uh Knock, knock Tonto Es que petará mejor todo Ha sido un knock, archival Ojo, que poca imaginación tienes tú Con los knock, knock Dame eso Ah, te voy a hacer un poco más Es que ha habido Has entrado por aquí, ¿no? Knock, knock Digo, esto petará todo Como doscientas A ver, ¿pa' dónde vamos? Yo voy por aquí Ah, está, coño ¿Por dónde he ido yo? Aquí veo que hay Aquí hay gente Aquí hay a los hombres de hierro Yo... ¿Tú tienes torchas? Tengo dos aún No te pongas en medio Que si no, no puedo dar Ponte mi lado Izquierda ¡Aragorn! ¡Aragorn! ¡Hostia! Atrás, 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 atrás Me queda poca vida Huye, huye, huye Empúzcalos a las arañas Que así se quedan ¡Au! Mira el ataque de lag Yo seguro ¿He tenido un ataque de lag? No Sí que he tenido un ataque de lag Porque se me ha quedado colgado Un golpe ¡Joder, hermano! Corre Ve a iluminar Aquí he visto algo Creo ¡Mierda, mierda! ¡Cubre, cubre, cubre! No avances mucho Roto Espera un momento ¡Empresora! Mira, los pequeños Sueltan torchas ¿Sí? Sí Hostia, me he hecho un equipo de hierro Espérate que me lo voy a Voy a juntar con el que tengo Cúbreme He bloqueado la puerta esta ¿Tú quién eres? Vale, espadas Bien, también tengo dos espadas de hierro ¿Tienes tú alguna para juntarla con él? ¿Hasta dónde estamos? Estamos justo a la izquierda De la entrada Fíjate Mira Hostias Te voy a comentar ¿Tienes alguna espada de hierro Que hayas looteado? No, otra A ti, la que cogí Vale Pues es la que tengo Espérate un momento ¿Esto qué coño eres? ¿Qué coño? ¿Dónde he pillado esto yo? No sé Lo acabo de hacer en mi inventario Ah, pues lo habrán dado los zombis Vamos Espérate ¿Qué hago en torchitas? Me gusta esa torcha Espérate ¿Esto es al régimen como yo? Sí Tío, que había puesto yo la torcha esa Para iluminarnos Sí, solo funcionan estas de aquí Tranqui Las manos hacia arriba Hostia Vale, pero ahí hay algo Porque estás desbloqueado Hay comida Sí, pero hace una trampa Yo bajo Yo, yo, yo Las manos hacia arriba Páganos Hay oro No, hay hierro Hay oro Hay un Un esqueleto haciendo el gaitoni Sí ¡Oh, shit! Me he encontrado la lana amarilla Creo que es Sí, lo he encontrado Ah, no, no es lana ¿Sí? No, no, no Ha hecho un troll Yo he encontrado una explosión Vale, yo he dado la vuelta Estamos otra vez en el mismo sitio O sea, tiene que ser para abajo Sí o sí Aquí hay una puerta Knock, knock Me hace falta una espada Me voy a quedar sin espada en breves Aquí hay glowstone Aquí hay hierro para espada Tranqui ¿Estás abajo? Yo No, estoy arriba No, no Ahí está Es tuyo A ver, señor de oro Señor de oro Señor de oro Gangster Ven aquí Tome usted What the fuck? Es mi teléfono Aquí mola Ala, si ya se ha callado Están haciendo un rap los bichos Yo verás Luego escucho mi grabación Cuidado, cuidado, cuidado Espera, discúlpame que bajo No, no te acerques demasiado Aquí viene el creeper Me escates Vale, ya está bien Y nadie va ¿Bajas? Hay que localizar Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan ¿Vale? Bien Ya me me loco Pero Vale, prepara el TP Que voy a coger la comida De eso de aquí abajo ¿Vale? ¿Lo tienes listo? Espérate Esto es como Esto es como la otra Como la otra sala ¿Tienes listo el TP? Listo Tú dime ya Y trago Ya A la 18 de comida ¿Comida? ¿Quiereis? Gavio al rescate Ah pensaba que me estabas pidiendo A ver Teníamos que llegar a... Me he caído, me he caído Dame, 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 dame Me te da buen ti, tío No te caigas No, no, voy a hacer una cosa Es que no había visto que hubiera un agujero Ah, se me ha quedado pegada la musiquita ese título ya no es oficial ¿vale? se perdió hace 3 años cuando me traicionaste el negocio ya no es lo que era eso sí hace meses ¿no? que no tocamos un territorio ¿no? ha contado como sí desde que se graba y sale hace años prácticamente medio año puede que así es que se haga ¿no? sí ala ya no hay spawn de crips parece que no pero ¡hostia! esto es normal ¡no! ¡espérate! ¿y esto? ¡hey! ¡hey! ¿qué? he encontrado algo ¿qué encontraste? no se lepa no se lepa nada pero bueno me he cagado me he caído no te preocupes no puedo dar TP porque estoy matándome a los bichos estoy matándome a los bichos sin embargo a mí sí que me matan ¿sabes? ¿qué tal si me haces una ayuda? nada ya tengo que hacer yo TP si es que si tú si no eres lento yo muero ¿vale? soy muy lento tengo que hacerlo hasta yo tengo que hacerlo yo encima venga va en plan calma no se aquí pille venga pegadme más dadme si queréis si venga es que te digo fuego fuego ¿Qué? Ya no hay bichos, ¿no? ¿Tú has roto ese de aquí delante? Sí ¿Seguro? Seguro Vale, me voy a encontrar una espada increíble De hierro ¿Tipo? ¿Tienes tu espada de hierro o te doy yo una? Amigo, amigo, amigo Que te he encontrado el camino Es por aquí ¿Tienes una espada de hierro, no? Yo tengo una ya Ah, vale, pues vamos Te voy a picar ese de paso Aquí hay un club y su barro ¡Pero si aquí hay más! ¡Tú! ¿Qué? Aquí hay un... Ah, coño Si no busco yo, no encuentro a nadie Ah, tío, me han dado una espada con looting Y es que ahora me dan de todo Me ha robado el hierro, ¿no? Ah, tío Sí, me ha robado Sí me ha dado el trabajo, minería Así es como pagas Yo no bloquearía demasiado O sea, que... Bueno, espera, ya pongo luz aquí Por si me hagas ahora Tengo que no voy a bajar un desto de lava aquí en medio Porque es que si no, si nos empujan nos caemos Correctos ¿Quieres dormir aquí? No Ya que hemos avanzado bastante Duerme tú y yo estoy en la casa Si cuando tengamos la lana yo me suicido Y tú coges la lana y vienes De hecho no tenemos un cofre Vamos a poner las cosas en este cofre Yo brindaría esto no se haga de aquí Secretos ¿Dónde has puesto tu fucking... Yo ilumino todo Esto está bien iluminante, vía Una shovel Te he puesto un cofre, deja ahí todo lo que quieras Aunque habría que ampliar Creo que veo que hace falta más sitio No puedo dejar cosas Hay un problema Voy a coger el otro, te he dicho O sea, tenemos mucha gunpowder para hacer pociones Uy, 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 esto empieza a tomar forma Esto empieza a tomar forma de la huella Esto ya me empieza a gustar más La pesca me la llevo Huesos Listo Ya no sé qué se oiréis, ok ¿Qué hora es? 14 Venga, tenemos león que tenemos un cuarto de hora más ¿Por dónde es el continuo? Detrás del muro que he hecho yo de piezas De Lego de Redstone ¡Ahí! 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 Rompe la pared y podrás pasar Espérate, hay una crafting por aquí al lado Sí, hay una aquí al lado Sí, mirad Me ha gustado como te has quedado despista ¿De dónde? Vale No, 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 no ¿Vamos? No hay una enchanting por aquí, guago, tío No hay una enchanting por aquí, guago, tío ¿Tú? Espérate, ¿no hay una enchanting por aquí para usarla? ¿No sería mejor prepararnos un momento? Va, ven Que aquí hay cuatro bichos solo Yo voy a poner respaldo Yo quería ir a mes He encargado de los bichos que hay solo A ver, ya no hay cañón Yo quería ir a... Yo quería ir a por... A por acá Voy a buscar para encantar A ver, no Me juraría que había algo por aquí de encantar ¿Qué coño es? O sea, es que te has dejado por aquí porción y demás Acabo de encontrar una espada De manera de concharme 5 Smite 10 Bain of Anthropod 10 One hit kill de las arañuscas Si quieres te la doy Si es de madera, no Se va rompiendo sus hostias Sí, pone que es very inestable Vale, esta zona segura ¿Había una enchant? No Fue había, pero muy lejos ¿No estaba el enchant? No tengo Ah, solo tengo que volver aquí abajo Me acabo de sacar 64 huesos, tío Por ir con la espada esa de looting Ah, no tengo que volver a ir con la espada esa de looting No tienes que ir adelante. ¿No lo tienes? ¿Me hace la pena que me hagas este 18 o mejor me encanto todas las piezas? ¡Toma! ¡Pua, pua, pua, pua! ¡Pu, gu, 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 gu! ¡Dale tu esta! Born in the USA Ahora ya estoy listo Born in the USA Vale, ya está. ¿Estás listo? ¿Cuánto? Tengo la espada Knockback 2 y Sharpness 3 9,75 de daño. Ahí lo dejo La mía es que se los oís, pero bueno Vale, aquí abajo ¿Has abierto los cofres, Minecraft? Ven, ven, mira. Mira que bonito Están muy listos ¿Esto qué piña es? No entiendo por qué se mueren solos Lo que tienen vídeo Lo cual se dice que a lo mejor te lo ponen aquí Ah, hay piña grande ya, eh Pues vete por arriba, fíjate dónde está el spawn Y venga, recordad esto Tengo nuevo combat tanque, no... Bueno, se me está lagueando así que... ¿Y cómo está la economía? He olvidado que los precios del P&D ya están bajando ¿Todo bien? A ver, Archiva, tú quédate aquí y yo voy a intentar romper eso Es que no me estoy moviendo, estoy spammingando el click Hasta me he puesto la cámara de la espalda Vale, cabrones, el techo es de... hay un bloque de... Vale, voy a hacer un... No te pones de TP, ¿eh? Pues prepáralo Igual no puedo romperlo ¡Que no puedo! Que tengo aquí los tíos No te matas No te matas No te matas ¡Joder! Vete, vete, vete Que muero yo por salvarte a ti ¿Sabéis que me queda un corazón? Bloquea el camino, 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 es igual A mí me quedan dos Una hostia Vean, que son por otro lado Por salvarte, ya es la hostia Vete, retirada, retirada, vete Bienvenido a mi club ¿No tienes algo? No ¿No eres un DPS? Ponte dentro No te pongas en medio No te pongas en medio Que te pones todo, tú Pon un peaceful Hay demasiados bichos Hay demasiados lag Repetiré mis frases favoritas Me haréis caso algún día ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien ¡Jamás! ¡Ball in the USA! ¡Biches! ¿Pero alguien tiene que ir a romper el spawn? Aquí está Hay un montón Hay un montón Hay un montón de bichos ¡Imposible! ¿Para qué te tiras con dos de vida? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Has podido hacer TTP! ¡Es curioso! Toma, toma, toma Que has cogido algo mío, ¿eh? Aguanta un poco Que voy a coger algo tuyo He ido a coger cosas que... No sé cómo La espada inestable y el pigo de madera La espada inestable Ya, gracias Que alguien ha dicho Deben cantar ¿Sabes? Es archival Es archival Es archival Archival, te voy a decir una cosa El spawn que hacen es demasiado grande ¡Sal! Ah, están cortados ahora No van a subir Si, habría que hacer un pensamiento Está caído Puto archival Está caído Este show Objecto ... Que ... Acto snatch Emp認 Me han matado, he hecho un amigo en Whatsapp. ¿No? Si vale, estas por aquí. Dice que se ha caído tú. No se, yo he estado sin problema ninguno. No, no, me ha dicho que tu server se ha interrumpido. Ahora ya venía demasiado mucho. Mierda, he tirado por abajo. Pero voy a hacer una cosa. No me hagas nada porque ya sabes con mi modo de carga. No, no, he ido a coger los ítems. Ahora ya tengo todo el equipo de antes. No, no, es que va lagadísimo. O sea, hay demasiados bichos. Esto es la nueva zona obsidiana, ¿no? Sí. Yo no veo que podamos bajar. Me ha lagadísimo. Con un pico o algo, tío. No se puede jugar, si no. Joder, qué lagadísimo. Oh. A ver, ¿aquí qué hay? ¿Hay este spawner? Pero yo estoy a punto de romper. Vamos, esto. Es que me sigue lagado, tío. Me va lagado, tío. Ah, aquí hay otro spawner de estos. Aquí hay otro. Aquí hay murciélagos. Aquí hay murciélagos. ¿Es esto? ¿Les spawner murciélagos? También los voy a romper, tío. Las lagos. No, no. What the fuck? ¿Tienes torchas? LOL. ¿Qué es esto? No, no tengo ni torchas. Voy a buscar el agua mía. ¡Pom! ¡De la onorcia! ¡Pom! 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 Y Creepers. Halloween Mask. Yo rompería todo, ¿vale? Porque... Es demasiado... Ah, macho. Es demasiado... Demasiadas cosas en medio. Un lag de la hostia. Técnicamente no lo hemos pasado. Pasado. ¿Sabes? Sí. Tío, no voy a meter a matar a los putos murciélagos. Mira, esto es propio de Agope Esponja. Se ha vuelto a caer. Se ha vuelto a caer. Bueno, se ha vuelto a caer. Yo me despido de todos... What the fuck? Yo me despido de todos vosotros. Y... Y seguimos en el próximo capítulo. Venga, gente. Hasta luego. Gracias.